La violencia se expresa de manera cotidiana en el día a día en contra y en contra hacia las mujeres. Y hay muchas personas, además, no solamente la pareja, hay muchas personas que generan ese tipo de violencia. Este programa es precisamente lo que busca. En el momento que ustedes están en una situación de violencia, tienen que llegar la administración, el gobierno y decir, aquí estamos para apoyarles.